Emilia de Pérez es una vecina de la parroquia 23 de Enero, que a sus 76 años de edad es considerada una de las líderes más importantes de su comunidad. Se ha dedicado de hace más de 20 años a buscar mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Hoy te invito a conocerla. Mi nombre es Emilia de Pérez. Vivo aquí en la zona central del 23 de Enero. He sido una madre de familia. Me dediqué siempre al hogar. Después que murió mi esposo, que quedé viuda, tuve que salir a trabajar y entonces compaginé el trabajo con el hogar. Y yo me ponía a ajetrear, a cocinar, a limpiar, a arreglar y eso. Entonces él me decía que yo parecía una maquinita. ¡Parece una maquinita! ¡Parece una maquinita! Que no estaba tranquila en ningún momento. Yo como habitante del Bloque 30 y siempre cuando un vecino me toca, estoy presta a ayudar en todo lo que esté a mi alcance. Como persona, como ser humano y también espiritualmente, eso me ha llenado. Ayudo a mi comunidad en todo lo que esté a mi alcance y atiendo a mi familia, a mi hogar. Yo siento que tengo aquí mis raíces. Para mí esta comunidad es de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y deseo todo lo mejor, todo lo bueno para esta comunidad porque el día de mañana uno se va de este mundo y es la herencia que nosotros le dejamos a los hijos y a los nietos. Tengo en mi mente que no es necesario vivir en el este, vivir en un condominio caro, sino saber vivir y cuidar lo que tenemos. Yo llevo el ejemplo de mi mamá. Ella era muy serviciar. Esos son ejemplos que a uno los va como marcando. Y yo creo que el mayor ejemplo que me dio mi madre fue eso. Y quizás por eso es que yo he sido así. No es que yo he buscado de hacerme así, sino que las cosas se han ido dando al ir pasando el tiempo. Yo, trabajar por la comunidad, he crecido como persona. Como persona y como ser humano. Y espiritualmente. Eso yo creo que es una de las cosas muy importantes. Cuando hacemos las cosas desinteresadamente. Eso nos ayuda, nos fortalece mucho. Eso nos ayuda, nos fortalece mucho.